Por cierto esta misión es Wrong Side of the Tracks Esta es la misión meme Porque tiene el mismo nombre que el meme de San Andreas Esta misión es bastante más complicada Porque aquí se aparece el SWAT Que los del SWAT te pueden reventar bastante rápido No puedo volver atrás, me parece perfecto Por ahí me escondía, pero no Esta es la primera donde sale el SWAT Que el SWAT viene con UCIS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va, me empecé mal Nada, 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 nada Me voy a reventar Va, que me revienten Ahí está, me meteme un tiro en la cabeza A esta altura no me ves Ni siquiera estoy escondido en la sombra ¿Vale? No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no Gracias. ¡Gracias! te vas a quedar ahí mirando todo el rato no riesgo no riesgo hey if that's you pal, you better think about giving it all up there ain't any escaping cars or city asshole I don't know, maybe I'm too tired hey, wait a minute hello well, I guess I must have been here hearing things well, I guess I must have been here 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 ¿Dónde habéis encontrado? Es que ¿cómo hago esto? Pues me tienen rodeado de los dos lados. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo una duda, hasta cuando me llegará la sombra Tengo una duda, hasta cuando me llegan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven esto normal! ¡Esto no es normal! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Nadha me matan! Encima la cámara se está yendo para todos lados por alguna razón que no lo entiendo te quieres dejar de mover para todos lados ostia es que es molesto pero no te muevas para todos lados asco de cámara es que como lo hago las 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es que tengo que eliminar a todos los que pueda! ¡Suscríbete! 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 Creo que tengo que eliminar primero a los que están detrás Sin ninguna duda Osea... si no mato primero a esos ahí Ok. Hold up. 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 Hold up.